bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a desesperados 3 esta es la continuación de la misión anterior del capítulo anterior nos hemos quedado aquí justo con cooper con héctor y con kate el primer objetivo es bueno el primer objetivo de aquí sería hablar con este individuo no sé qué nos podrá decir pero como es un civil y está resaltado vamos para allá y el segundo en sí sería llegar a lo que sería el disfraz de kate para seguir buscando a mccoy porque nos falta el personaje mccoy no sabemos dónde está entonces necesitamos encontrarlo aquí hay otro el sheriff como vimos en el vídeo anterior héctor había quedado con la mujer del sheriff que es rosy no sé haciendo algo indebido pero bueno vamos a continuar el único que se está moviendo es este poncho ese es el único que me podría causar problemas aquí para poder matar a este pistolero y a estos dos acá sí por este sector es el único bueno vamos 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 a movernos rápido a este punto de acá vamos con héctor contra este deje que se acerque para poderlo noquear a este punto de acá lo que hay que hacer es que no se puede amar ese tipo de vano en sí a este punto de aquí se puede mirar a este punto del Champion huge ¿Eso por qué no agarró? No estoy bastante segura todavía. Vamos a seguir buscando clases. Tengo que seguir hacia arriba. No te preocupes, estoy llegando. Estoy en mi camino. Entonces, Héctor no puede. Vamos con Cooper. ¡Hey! Hay un torneo de polvo mañana. Ya estamos ahí. Pero hace poco Héctor sí podía. No sé qué pasó. Creo que cometió un error, ya voy a ver. Ahí vamos. Sí. Sí, te encuentro ahí. Bien, trajalo. Ahí. ¿Qué significa por ahí? Ahí está. Ahí es donde hacen sus rituales. Claro. Aquí está. Listo. Ahora vamos con los dos. ¿Crees que el canón que robaron aquí era... necesario para sus rituales? No estoy bastante segura todavía. Vamos a seguir buscando. Vamos a seguir buscando clases. Uh... Ok, entonces. Bien. Bien. ¿El problema? Espero que me dé tiempo. Porque creo que no me va a dar tiempo. Ya debí empezar. No me da tiempo. No me da tiempo, no me da tiempo. Uh... Se me fue el tiempo. No me da tiempo. Corre, papá, corra. Mira, Héctor, está jodido. Jajaja. A ver, no, no. A ver, ya. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Sí se puede. Sí se puede. Ahí está bien. En esto. ¿Tú? En mi camino. Tu. A ver, sería... No. ¿Qué haces? Carguemos, carguemos. Que la... Que la regué, la regué. Va de nuevo. Tu aquí. Y tu aquí. Y tu aquí. Ejecutar. Ejecutar. Héctor. Tú. Tú. Héctor. Para allá. Para acá. Vamos, vamos. Caminen. Las huellas, las huellas, las huellas. Las huellas le llamó la atención. No, se borraron. Se borraron. Bien, bien. Ok, entonces. Vamos, vamos. Corre, corre, corre. Correcto. Brayla. Corre, oye. Stead. Puedo tomarlos. Ahí, 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 ahí. Ya. Este, por ahí. Ahí. Ok. ¿Dónde lo dejo? Uy. Casi me ve uno. Uy. No. Ay, no puede ser que había otro ahí. Ay, santísima, no pensé que me iban a ver esos. Sí. Puedo tomarlos. Claro. Claro. Ya estamos aquí con el sujeto amarrado. Este acá me ve. Quiero tener cuidado y lo único que puedo hacer es esto. No hay nada más fácil. Ahora te dejando tu imaginación te asustar. Sí. Nos vemos ahí. Ok, entonces. Hey. Ven aquí. ¿Sabes a alguien con un agujero? ¿Y qué hago? Sí. No me hice nada. No. No. No me dijo nada. Ese. No. 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 No me dijo nada. Yo pensaba que me iban a decir algo. Ese. Ese. Ese caballero. A ver. Nos toca. Esta parte. Queremos este disfraz. Ah, no. Este. Sí lo ve. Sí lo llega a ver. Un poco. Un poco. Un poco. Ufff. No tan lento. Uh. Ok, entonces. Sí. En mi camino. A ver. Puedo hacer esto. Sí. Te encontré ahí. Puedo hacerlo. En mi camino. Sí. Sí. Esté aquí. Ok, ya hemos ubicado. A ver Héctor, no te vayas a dormir. Es que igual se va a tardar. No, esta no es la estrategia. Esta no es la estrategia. La estrategia. Es otra. No hay problema. Hmm, quizás. El sirvido lo tengo aquí. Tienes tiempo para esta cosa. No hay problema. No hay problema. No hay problema. ¿Y eso es verdad? ¿Era realmente él? Just a ver. Se ve que sí. No lo veo. No lo veo. No lo veo. Debe que sea una visión. No lo veo. ¡Vamos! 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 la verja el problema no hay este trinche en serio que de 36 hay porque no tienes a tu bianca ahí lo agarré marralo marralo ok uh are you hiding from me just gotta stay up right uh are you hiding from me i'm not in the mood ok fine be that way sure sure thing se fue ok i can deal with it a chica nadie la ve quiero ver si este este la observa no no la ve 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 Este es el otro, este. Ay, no vio las huellas. No, así no, así no se puede. Déjalo que venga ese otro. Déjame acordar esta cosa. Dejame acordar. Dejame. Dejame acordar. 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 Te acercas mucho. Te acercas bastante. Dejame acordar. Dejame acordar. Dejame acordar. Dejame acordar. Dejame acordar. Dejame acordar. Quiero pasar acá Ya creo que ya nadie me ve Ya En mi camino Ya En mi camino No corras Bueno Por suerte nadie te vio Kate Y Héctor Coge eso Que no sirve de nada No es tan fuerte Puedo lidiar con esto Sí Este me puede Me puede ver algo En mi camino Hector Hector ¿Cómo la riegas Héctor? Sí En mi camino Ya estamos aquí con los personajes Donde quería A ver Esta chica Esta no me ve ¿verdad? No La saca larga Tampoco Este menos Estos están en otro mundo Y este Este sí ¿Será que es de lata? Puede que sí Aquí puedo aplastar a uno No Vamos a intentarlo No sé Si el civil Es más que seguro Que si Me causes problemas A ver Veamos Yo puedo lidiar con esto Cierto que ya ve ¿Listo? Ahí debería estar Kate Si le puede tirar eso a este por si acaso ¿Cierto? Miren Tiene que estar bien ¿Estamos congelados? ¿Estamos congelados? De acuerdo, pero ¿por qué se puso a la barra del club? Deberían que trabajamos allí para acercarnos si tienen cosas que cambiaron ¿Qué se vean un espai de espada? No lo veo, Francie, pero no estoy buscando encontrarlo. Esperemos que este no haga nada, pero si no, le tiramos el... cosa de eso. Sí, sí, alarmó. Sí, alarmó ese. Esto tendría que ser primero. Vamos a ver si resulta. Si no, tendría que ser primero la otra. A ver. ¿Estás ocupada? No creo que funciona. Sobre la cama. Tendrá en la cama. Siguiente. Sí. Aquí, hacia allá. Bien. Nada. Puedo llevarlas. Sí. He escuchado. ¡Ven! ¡Cierto! ¡Vamos con las gallinas! ¡Uff! ¡A mi camino! ¡Cierto! 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 ¿Qué hubo aquí? ¿Alguna conversación importante? No. Esa pistolera. A ver, Kate. Oh, sí, estoy aquí. Bien, dame un momento. Sí. Eso lo hará. Puedo usar un cambio de ropa. Por favor, dame que me vea convencente. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! No sé por qué corren. Héctor sí tenía la... ...el amargo. No es tan fuerte. Bien, dame un momento. Puedo hacerlo. Estoy en mi camino. Ahora sí, tenemos que averiguar... ...dónde está el Doc. Tenemos que averiguar dónde está el Doc. McCoy, McCoy, ¿dónde estará? No nos dan ninguna pista, nada. Nos dejan a la intemperie. No creo que esto es el trabajo de humanos. Algo se siente realmente mal. Los dos. ¿Quién podría calcular ese ángulo de ricochet? No. Este lo ve directo. Pero ese no. Si puede subir, pero no hace nada. Si puede subir, pero no hace nada. Si puede subir, pero no hace nada. ¿Qué? ¿Qué? ¡Muy bien! Vamos a limpiar esta zona. ¡Muy bien! No hay problemas. Se supone que Kate ya pasa desapercibido. Si. Ya pasa desapercibido. Ya pasa desapercibido. ¿Qué estaba en esa botella? Ok, a ver. Veamos. Si. No puedo. No puedo calcular ese ángulo de ricochet. ¿Me puedo llevar a este? Hasta aquí. Será. A ver si puedo. A ver si puedo. No tengo la cabeza para detrás. Ok. Dime una pared que es para mirar. De esta manera, creo que. ¡Estoy viniendo, baby! ¡Ay! Casi lo traigo. A ver. ¿A qué? A este individuo lo tengo que llevar hasta aquí. Porque acá me ve. Puedo hacer lo siguiente. No, este no. Sí. Te encontré ahí. Este. Claro. Claro. No. Ahora la táctica. A ver, Cooper. Ok, entonces. ¿Quién podrá calcular ese ángulo de ricochet? Listo. Ahora sí. Vamos a traerlo. Debe ser ahí. Este...héctor. A ver, Kate. Oh, sí. Sí. Ahí. A ver. Tienes muchos de estos. Tienes muchos de estos. Sí. En mi camino. Mientras Héctor... Me pega. A ver. Ay, pero no así, pues. A ver, a ver. Vamos con Kate de acá. No, creo que Kate lo puede llevar. Se lo puede llevar solo. ¿Quién podrá calcular ese ángulo de ricochet? Sí. En mi camino. Sí. En mi camino. No corras, Cooper. No corras. No corras. Nadie está diciendo que corras. Ay, ay. Eso. Sí. 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 A ver. ¿Qué está haciendo este? Uy, está en plena mirada. Sí. 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 Muchos de estos. Sí. Te encuentro ahí. No estoy enferma. Estoy en el lugar. Ya. Hacemos esto después, ¿ok? ¡No! Aún tengo mi objetivo, al menos. Mmm... Mi cabeza suena. Mmm... Un poco nervioso. ¿Otra moneda? Oh... Justo unos segundos. Sí. En mi camino. ¿Qué personaje? No más lo marre. Solamente quiero amarrarlo. Eso. Uh... Ok, entonces. Otra moneda para cargarlo. Ok. Vamos a ver. Listo. Ok. Ya hemos terminado ese individuo. Ahora sí. ¿Quién no vea este... Este pistolero? Kate. Sí. Estoy aquí. Uff. No te preocupes. Estoy llegando. El problema de este pistolero es que no puedo llegar. A ver. Ahí. Solo un ax. Ok. Tengo una pregunta. Sí. Listo. ¿Qué lees? Estoy cansado, ¿es? ¡This tiene problemas! ¿Hue este sello? ¿O no subió? ¿O puede bajar de algún lado? ¡Mucho! ¡Vad! Se le voy a plantar un poco. ¡Ah! ¡Vamos! ¿Por qué lees? ¡Oh! No, no, no te preocupes. No, no, no te preocupes. No, no, no te preocupes. No, 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 no te preocupes. No, 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 no. No, 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 no ¿A mi opinión? ¿De dónde? ¿De dónde toca ir? Es que realmente no me dice nada, no me dice sitio, nada. Tengo que... ... intermaterar todo lo que encuentro. Hasta buscar al... ... a McCoy. Me llama la atención este sheriff Este civil Esto tal vez ni siquiera deba tocar Tal vez, no lo sé Y vamos por aquí, a ver Este Lo ve este Ah, no, no, conversa con esta Dele, me va a tocar matar estos de acá A ver Vamos para allá No problem Ya Ya Bueno Cuidado con este Este está adentro, no me va a ver Así que lo que tengo que hacer es lo siguiente Cuando ese se vaya Conversar con este ¿Listo? No se va a hacer ¿Puedo mandarte? En mi camino Este lo ve No, este creo que lo ve Si, este lo ve Pero por un instante no mas Esa chica no lo ve, este tal vez lo ve Ok, andate para allá Listo No, Kate quédate por allá Voy a, voy a tumbar esto No se Que hará Dejame ver Dos Mato esos dos Se cayó Ok, Kate está Desprotegida No ha pasado nada No pasó nada Tengo que pasar por aquí Por aquí de ley tengo que pasar Porque estos toros me estorban Y esto ya no importa Realmente esto no importa Vamos por acá A ver, vamos a ver a Kate ¿A quién puede entretener? Estén aquí lo observa ¿Y dónde los puedo esconder? No, 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 no No, no No, no Lord have mercy Espero que me recuerde mis líneas Déjame, déjame preguntarte Listo A ver, vamos a ver con Claro Claro Sí ¿Cómo es tu día? Estoy escuchando, estoy escuchando ¿No si leo un poco? Lo observa ella Este también Este también Ah, ese sí lo vio Ese lo vio Ah, no, no Se está viendo en mis huellas Ahí sí me vio Están llegando Espero que me recuerda mis líneas ¿Tienes un minuto? Sé que puedo ayudarte En mi camino Sí En mi camino No, no 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 Y si la traigo Mejor por acá Puede ser ¿Qué pasé en frente? ¿Qué? Espera ¿Qué pasé en frente? ¿Qué pasé en frente? ¿Qué pasé en frente? Estoy escuchando ¿Qué pasé en frente? ¿Qué pasé en frente? Ah, no No puedo tirarlo Sí Sorry, darling Ruff night Estoy All ears, honey Uh Ok, entonces A ver este No veo Tego ¿No? Te Tengo Una voz ¿Puedo eliminar a este? Y me subo. No, de ley tengo que matar a este. No te preocupes, no te preocupes. Estoy aquí todo el día, hermano. Llego, blanco, blanco y pequeños. Como los de los huesos. ¿Cómo estamos? No te preocupes, cariño. Puedo hablar con ti todo el día. Bien, entonces. Cuidado. Sí. ¿No puedo lean en ti un poco? Estoy en todos los ojos, hermano. Pero, ¿qué tal? Eso es todo. Tengo que ir. Bien, dame un momento. No la verías. No te preocupes. Estoy viniendo. ¿Tienes un minuto? Listo. Hey, Graham, ¿cómo puedo ayudarte? Claro. 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 Bueno, ¿cómo es tu día? Estoy escuchando. Estoy escuchando. Claro. Claro. No me veo cansada, ¿no? No hay problema, Missy. No hay problema, ¿no? No hay problema. ¿Cómo estás? Bien. Sí. ¿Qué tal lo que necesitas? Ok. Oh, sí. Tienes un minuto. Seguro de la puerta. Nada más nada. ¿Listos por ti nos interesa? ¿Quieres decirte, hermosa? Vamos a ponerle acá aquí. ¡Ay, la gallina! ¡Ay, la gallinita! La gallina me hace bulla. No, pues entonces ya sé a quién traer. No, no te preocupes, estoy divertida. ¡Héctor! ¡No! ¡Héctor estaba allá! Yo pensaba que estaba por acá. A ver Héctor. Vamos. No problema. No problema. Ya. No problema. Bastard. Wearing a long black gold. ¿Mald if I lean on you a bit? Ya, I'm here all day, honey. My head hurts. I don't look tired, do I? I can talk to you all day. Mmm. Come to Héctor. I can still take them. Sorry, darling. Rough night. Yeah. I'm the same way. No, no tengo. Listo. I don't look tired, do I? Oh. Ah, ella casi me ve, honey. Ella casi me ve. No, no te preocupes, estoy bien. Sí. Tú tienes una gran voz. Mejor debo eliminarla. Perdón. ¿Te preocupes con la mente? Claro. Quiero algo que necesites. Vamos a la parte. Un poco más, más. ¡Corre, oye! Ahí está, ahí está. Eso, 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 eso. Venga, venga acá. ¡Venga acá! ¡Listo! Ahora sí, Héctor, estás libre. Es todo tuyo, ese casaco. A ver si lo atraes para acá. Ah, bien. ¿Qué está sucediendo? Bueno, ¿cómo es tu día? Claro, lo que necesitas. ¡Buenos grifos! ¡Mi cabeza! A ver, espérate. Tengo que matar a este. Que se lo ve hasta aquí. Tengo que venga hasta acá. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Ven, Romeo. Veo. Ya, ahí lo tengo. Ok. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Listo. Ahora. Este es el... Es que este casaco. La va a ver a Kate. A menos. ¿Quién le haga comerse desde afuera? ¿Qué? Estás cobrados con... ...húfprates. Es verdad. Satan mismo era aquí la noche. No. No, no sale. No. No sale. No sale. Ese lo ve Ese es que saca Los ve A ver Si me subo Me voy por acá Sin eliminar al casaca Y los comienzo a entretener Voy a hacer eso A ver No te preocupes Estoy viniendo No te preocupes Eso Ya Espérate Bien Que haya sido Me voy Bueno Este si no puede tirarse Yo puedo lidiar Yo puedo lidiar Yo puedo lidiar Yo puedo lidiar Joshua es importante No 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 De tu nonsenses ¡Suscríbete! A ver Esos dos Ese no viene a ningún lado Ese no ve ¿Este? Ese tampoco Así que mientras conversa Me puedo lanzar Ahí conversa con ese Y conversa con ese otro Ay, ¿qué pasó? ¿Vio las huellas? Ah, sí, vio las huellas Deja estar buscando Otra vez Otra vez Nadie ve Todos están en su mundo Ay, sí, vio Ese sí ve Estoy acá Podemos hacer esto Eso ya no debes ver Listo A ver A este sí hay que Matarlo Pero Que no me vea El casaco Está bien Bienvenidos a mí Bienvenidos a mí Yo tengo una pregunta Tal vez tengo lo que necesitas Minio metia Tienes mal No problem No problem No problem Sorry, darling Ruf night No problem No problem César ¿ Veni a Héctor? No hay problema No hay problema No hay problema ¿Dónde está? No hay problema No hay problema Cooper acaba con este Que con el toro creo que hubiera hecho No hay problema No hay problema ¿Cómo es tu día? Tengo todos los años, cari Mi cabeza me haces Perdón, cariño Escucho, escucho Just got to stay up right No hay problema Aquí hay una sola A ver, cuidado de este No hay problema No hay problema Ok No hay problema Ese está que se retuerce ¿Y dónde puedo entrar con ese? No sé, no me dice dónde entró Y nada que encontramos al Dr. McCoy Estamos todavía Estamos todavía Ay, me violé No sé Oye, no hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Esto es todo un desastre demasiado largos pero deben entender que es la primera vez que juego cada uno de los niveles no los he visto por ningún lado entonces todo para mí es nuevo y lo más importante estamos en la dificultad difícil entonces ahí se complica mucho más la situación bueno espero que les esté gustando igual el gameplay y la historia porque realmente la historia tiene algo de telenovela nos veremos en el próximo vídeo hasta la próxima